o mayra y le vuelve a tirar a bad body digámoslo mi gente que lo que aquí activo en su canal amado creí una vez más vamos a hablar sobre algo muy interesante en mi juicio o mayra y tirándole de nueva boni y que me quiera seguir ahí abajo está el instagram amado react y que quiera apoyar el canal también puede donar tirando super chat todo esto vela pero bueno entrando en materia de una más ustedes saben de que hace unas dos semanas atrás o mayri le hizo una tiradera a bad money que se llama psycho boni pueden ver aquí que incluso si recuerdan esta tiradera la sacaron de youtube porque estaban utilizando la pista de un productor que también hizo la pista de una de las canciones de bad boni en su nuevo álbum verdad y parece que la tiraron sin la aprobación de este producto y bueno tuvieron que sacarla de nuevo el punto es de que la sacaron de nuevo hace dos semanas pueden ver que tiene casi un millón de visitas se llama psycho boni nosotros reaccionamos a esa tiradera a mi juicio no fue tan buena tiradera como otras que he escuchado de all mighty uno de los primeros uno de los problemas mayores evidente como puedo ver que otros se dieron cuenta es que el locotron se pasó el tema completo repitiendo la idea de el homosexualismo de que de bad boni y esa ese fue el enfoque de él y que le gustan los peles ese fue el enfoque mayor de all mighty en relación a esa tiradera algo que va a ser interesante porque es una vez más ha hecho un vídeo para bad boni y tiene que ver precisamente con con esto verdad es decir tiene que ver con esta idea de que bad boni puede ser homosexual o no algo que puede sonar sugerente en sus canciones por ejemplo eso que dice en la canción de teléfono nuevo verdad con lugar y que si me lo más rico esa parte cita verdad aunque obviamente aunque se puede ver como un acto homosexual un montón de hombres heterosexuales que se dejan hacer eso y también en una de sus canciones que dice de que ya mismo mago vi sin dejar de ser hetero aunque hay un juego de palabras con la idea de billonario verdad pero con la asociación de sin dejar de ser hetero da como la idea de bisexualidad el punto es de que ahora también aquí pueden ver en la página de molusco news que será lo próximo de bad boni salieron unas vallas luego de esas imágenes en vallas publicitarias vemos a dos bad bonis besándose verdad que de nuevo incluso si recuerdan la nueva canción el nuevo vídeo de él estoy hablando de vaticano hay una escena muy interesante que muestra el doble moralismo que es una de las críticas que hace bad boni en esa canción verdad de la idea de que un padre permite que su hijo vea una película violenta de horror y parece que eso no influye en su hijo en ser violento sin embargo cuando vea dos hombres besándose le tapa los ojos como diciendo de que esto sí te puede influir y eso no quiero que lo veas verdad que fue una de las críticas que hace bad boni a mi juicio en esa canción y pueden ver un análisis que hice de ello también ahí en la pantalla de arriba y el punto es el siguiente entonces omari al ver esto y pueden ver incluso en los comentarios están criticándolo por esto de nuevo para boni por esa parte siempre va a estar criticado que es interesante también pensar otra cosa mi gente y es que esto es lo último que ha sacado pero entonces acá tenemos a almighty vamos a ver un vídeo que el público en su propio instagram y notemos también que tiene un ojo morado si recuerdan hace unos días por madre también no sé si fue que le dieron gol que se cayó lo que sea pero por madre apareció con una foto como día que el diablo le dio gol una cosa así verdad el punto es de que apareció con el ojo voy a entonces si vemos en esta cosa acá vemos que por madre está diciendo está atacando una vez más a abad boni precisamente por esa valla publicitaria pueden verlo acá está en el instagram de almighty vamos a poner el conejo es increíble como va boni el conejo pato se atreve a poner un cartel pasándose con otro hombre en puerto rico que todos los niños lo vean si ven el ojo está violeta este ojo está aquí jodido no quiere mostrar este ojo porque algo le sucedió verdad pero de nuevo nota que están está atacando a los boni con la idea de ser parte tú sigas apoyando a por y para que tú eres un parte del problema te hay que matarte con él perdóname señor en verdad este el que sea poniendo a bonita bien a fuego yo soy cristiano y todo para beber hasta el chamaquito como el lunes top hay que poner un stop escucha la tiradera que está rompiendo el diablo la tiradera la tirada está rompiendo la madre es increíble que un género que se que se hizo de calle que todo el mundo de la calle se hizo de la calle lo esté llevando este hombre representando un género que es de calle le dan todo el respeto el género de la calle tú sabes alcance todo el mundo apoyándolo y el tipo es un pato ay dios mío me da risa al madre le tiene el ojo encima con eso ahorita sale ahorita salió al madre que está cogiendo hombre ese verdad están mal tienen que arreglarse yo los bendiga a todos aquí el loco como dice usted como él abre los ojos entonces también pero de nuevo otro vídeo más de un mar y atacando abad boni por ahí verdad para boni no le ha respondido evidentemente sabón y no ha respondido a nada de nadie lo control seguro va a ser una referencia en alguna que otra canción pero esa valla publicitaria que él puso nos deja saber de que por ahí bien seguro su próximo vídeo audiovisual que cuando viene a ver tiene que ver más o menos con estas ideas también verdad vamos a ver porque usualmente como dije la crítica que suele hacer balboni sociales no sé no se notan tanto en las canciones mismas sino en sus audiovisuales que él logra hacer esta unión del vídeo con la canción para formar algo que tiene una crítica verdad pero bueno déjenme saber ustedes lo que piensan sobre esto qué les pareció de nuevo la canción de seco y la volví a escuchar e igualmente no me no sentí ningún efecto principalmente porque repitió mucho la misma cosa y no hubo cosa como que tan tan fuerte pero bueno los escucho ahí suscríbase dejen su like y si quieren apoyar al canal no olviden tirar la donación o lo que sea hablamos mi gente